Los 10 porteros con más goles en la historia. Te apuesto a que no sabes quién es el número 1. El rol de portero es una responsabilidad muy dual, ya que él está ahí para impedir la máxima alegría del fútbol, el gol. Pero por otro lado, sus lances pueden significar el triunfo de un partido, una liga y hasta de una copa del mundo. Sin embargo, a lo largo de la historia han existido guardametas con la habilidad tanto para detener como para hacer anotaciones. Y no, no me refiero a los autogoles. Es por ello que hoy en La Gambeta te presentamos a los 10 porteros con más goles en la historia. Y no te imaginas quién está en el primer puesto. Así que quédate hasta el final del video para que lo averigües. Y de paso, nos dejas tu comentario para saber cuál de estos porteros te sorprendió más. Además, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, donde tenemos contenido exclusivo en cada una de las diferentes plataformas. Solo tienes que visitarlas y regalarnos un like. Número 10. Fernando Patterson. El portero costarricense nacionalizado guatemalteco fue figura con el Chelajú de Guatemala. Y llegó a anotar 26 goles en su trayectoria profesional. Número 9. Dragan Pantelich. Aunque la mayoría de las anotaciones que concretó fueron de penal, el arquero Yugo Lavo consiguió anotar 26 dianas. Una cifra bastante buena para un jugador de su posición, ¿no? Número 8. Misael Alfaro. De nacionalidad salvadoreña, Alfaro pasó por ocho clubes diferentes en la liga de su país. Además de ser seleccionado internacional por El Salvador. En total consiguió 31 goles en su carrera. Número 7. Hans-Jörg Wutt. Pasó la mayor parte de su vida profesional en la Bundesliga de Alemania, con un breve paso por el Benfica de Portugal. Y aunque con la selección germana no se estrenó como goleador, a nivel de clubes se destapó con 32. Número 6. Marcio. Marcio Lissilva defendió a la portería de diversos equipos en Brasil, pero fue con el Atlético Guainense entre el 2007 y el 2016 que rompió las redes cariocas con 38 goles. Número 5. Johnny Vegas. El olfato goleador de este arquero peruano le valió que le aportaran chila a Vegas, en referencia al mítico arquero paraguayo. Vegas jugó toda su vida en Perú, alcanzando las 39 anotaciones. Ah, eras una chila a Vegas. Número 4. René Higuita. Uno de los más grandes porteros colombianos de todos los tiempos. El escorpión se estableció como goleador en el Atlético Nacional de su país y llegó a hacer 41 anotaciones en el fútbol profesional. Todo una leyenda. Número 3. Jorge Campos. El Brody no solo destacó como futbolista por sus espectaculares lances o llamativos uniformes, sino también por su deseo y habilidad para hacer goles. No por nada llegó a ser 46 en toda su carrera, la cual lo llevó a ser parte de los Pumas, Atlante, LA Galaxy, Chicago Fire, Tigres y Puebla. Una auténtica leyenda. Ah, yo todavía sigo teniendo su uniforme. Número 2. José Luis Chilabert. De fuerte temperamento y liderazgo, el guerrero guaraní hizo 67 anotaciones tras su paso por Paraguay, Argentina, España, Francia y Uruguay. Nada más eso sí, no se les ocurra hacerlo enojar. Número 1. Rogerio Zeni. El eterno portero del Sao Paulo de Brasil no solo consiguió múltiples títulos nacionales e internacionales en su carrera, sino que también llegó a marcar 129 goles como profesional. Más que muchos delanteros que conozco, en pocas palabras, casi marcó el doble del segundo lugar. Un verdadero agasajo verlo cobrarte y dos libres. Y tú, ¿qué otro portero goleador recuerdas? Yo, por ejemplo, cuando juego de portero ambulante.